Muy buenas a todos chavales, aquí estamos otra vez haciendo un live Vamos a probar un poquito de dominio ahora, voy a cambiarme las clases La última vez fue de buscar y destruir, vamos a intentar hacer un dominio aquí Voy a ponerme la TAR 21 con silenciador Es un arma que no la he probado aún, acabo de conseguir el silenciador Sin silenciador no iba mal, así que he dicho por qué no Vamos a pegarle aquí unos tiros, a ver cómo va Con el silenciador, así que bueno Emblemas que me han dado Dominio Nazcan, partida empezada Como digo las partidas empezadas, seguro que me toca en el equipo malo No sé si os pasará a vosotros, pero cada vez que me meto en la partida empezada Me toca con el equipo malo que va perdiendo por una pila Y tienen los otros Cuatro ataques aéreos Tomen los objetivos Charly seguro Bravo, ha caído Ya nos vamos en cabeza De seguro Blanco neutralizado Vamos en cabeza No, vaya Tomamos Tomamos Blanco neutralizado Blanco neutralizado Blanco neutralizado Charly el aliado en camino ¡Has caído! Ha caído Ha caído Madre mía, como dios esto, tío No tiene prisa, eh, parece Una a cobertura, una a la manis ¡Percemos, bravo! ¡Bravo, ha caído! Unos pepitos Voy a recargar Alfa seguro Aquí en Lala, venga Despliegue del misil Predator, listo ¡C, ha caído! Eliminado Misil Predator aliado Tomamos, bravo Atrofidora va Alguien se le da a brazo Me aseguro Carri el aliado Hace 130 aliado en el aire Cubranme, voy a recargar Creo que falta uno ¡Madre! ¡Madre! ¡Puestos asegurados de bien La acuación, ¿no? ¡Lanzamientos de emergencia en marcha! ¡Helicóptero a la espera! ¡C, ha caído! ¡C, ha caído! ¡Ah, qué viejo! Hay gente de ayuda en camino UAV en línea Misil Predator aliado UAV de respuesta Están ciegos ¡Para si esta mira, por Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Muy bien! ¡Nos vamos a realizar! ¡Muy bien! ¡Ataque aéreo aliado! ¡Allá vamos! ¡Nueve el camino! ¡Helicóptero listo para despliegue! ¡Repito, helicóptero! ¡C, seguro! Prefiero jugar dominación Ahora... Carri el camino A pase el aliado en camino O, así me gusta matar Voy ahora con el... Con el pajarraco, ¿eh? ¡C, ha caído! ¡C, ha caído! ¡C, ha caído! ¡No se vale! ¡P Bridges! ¡P lovedes! ¡Oh, amos B! A ver dónde hacen No, en la montaña salimos No, en la montaña salimos UAV en línea Voy a recargar Atornidora va A ver Bien Paquete de ayuda en camino Bueno chavales sé que no ha sido Una gran partida pero bueno Es un live lo que sale sale 45-4 La verdad es que ahí se lo hubiese matado Espero que os haya gustado Ya sabéis like y favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Salud